Esta mañana me despierto y reviso mi whatsapp, pero mis amigos, saludando por navidad, saltando de mi cama por esta emoción, diversión, noche de amor, es momento de olvidar lo malo que dejó el año pasado y olvidar el rencor, falta cinco palos, doce, ya marca mi reloj, en mi mente solo pasan recuerdos de mi gente que ya no está, otro año más que lo recordaré sentado en navidad. En estas fiestas solo pido una cosa, tener una vida plena y prosperosa, que no me falten mis amigos y la familia, hacemos ya las copas gritando de alegría por un año más de sorpresa y igualdad, de eso se trata el mensaje de navidad. Es un año más de navidad, las cosas bellas vienen y van, los autos móviles recorrerán, los países y todos serán divertidos si piensas. Muestros sentimientos y el corazón se me va, es un año más, un año más de navidad, miro el arbolito y empiezo a recordar, el mágico momento que acaba de empezar, quiero tu calor y no puedo sentirte, fuiste lo mejor, pero ya me perdiste, trata de encontrarme, trata de seguirme, ya no haré lo mismo, porque ya me perdiste, prefiero celebrar y ya no llorar más, aquí con los amigos estoy para cantar, a explotar foforitos y canitas y bar, la noche aquí ya empieza, listos para bailar, las doce de la noche, tu vida es de explosión, pero sobre todo, escucha esta canción, tú me escucharás, sí, tú me sentirás, sí, esto aquí es lo bueno y lo malo, y es un año más de navidad, las cosas bellas vienen y van, los autos móviles recorrerán, los países y todo será divertido si piensas. Años viejos, cuando emprendes sus partidas, he pasado, llévate como leca, las mentiras, los malos recuerdos, te he reído, también te he llorado, que esos son los que me pasan, no vuelvan nunca más, ando por tus minutos, que loco que te queda, yo solo sé que me das, esperanza no es buena. Con una cena y un brindis, esperando que te mueras, las faltas cinco balas doce, ya marcan mi reloj, y mi corazón, está la de lo mejor, aunque tanto preocupado, por las balas perdidas, del año pasado, y una bala perdida más, que desde que estás, y esta música, que todavía suena, y tu mesa. Y es un año más de Navidad, las cosas bellas vienen y van, los autos móviles recorrerán, los países y todo será divertido si piensas. UGAMC, son Edgar, felices fiestas para todos.